La delegación de la Asociación Ornitológica El Cardenalito de los Palacios y Villafranca, que estuvo formada por seis participantes, ha dejado el pabellón muy alto en el 68º Campeonato Mundial de Ornitología Matosiños 2020, celebrado del 18 al 26 de enero en la ciudad portuguesa de Oporto. Dos de ellos, José María Bernal, con un canario lipocromo Rojo Mosaico Marfil y Enrique Martín, con un equipo rojo intenso a las blancas, han logrado sendas medallas de plata.